Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche vamos a dedicarla a retransmitir una entrevista que sostuvimos en abril, el 5 de abril de 2010, con Eduardo del Río Rius, este caricaturista que falleció esta semana. Eduardo del Río falleció a los 83 años de edad en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, pues hemos conversado del tema esta semana con Ariel Rosales, su editor, con Antonio Helguera, el extraordinario caricaturista que, bueno, forma parte de estos caricaturistas jóvenes que sin duda tienen como maestro a Rius, desde luego. Y bueno, pues este día vamos a retransmitir esa conversación con Rius, este autor de Los Supermachos, de Los Agachados, que inició con una publicación llamada Jaja hace ya muchas décadas y que, bueno, pues es autor de más de 100 libros que han, pues, marcado sin duda la cultura mexicana la educación incluso a través de las historietas y las caricaturas y todo lo que significa el nombre Rius. Así que damos paso a su memoria, a esta conversación que sostuvimos con él en 2010 y que, bueno, pues forma parte precisamente de la recordación de lo que significa hoy revisar lo que decía, cómo lo decía una figura como la de Rius, que ha sido ampliamente recordada y reconocida esta semana con motivo de su fallecimiento. Así que dejamos paso a esta charla en CNN hace algunos años, en esta que fue una de sus visitas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues hoy me da muchísimo gusto saludar y dar la bienvenida a un hombre muy, pero muy querido en México que se llama Eduardo del Río García, alias Rius, hombre conocido, pues, como Rius, que ha hecho una tarea muy importante a través de sus dibujos, de sus investigaciones. Es un estilo el suyo inconfundible. Y bueno, decir Rius es decirlo todo en pocas palabras. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Te pasa la mano. Iba a decir casi leyenda, pero creo que me vas a decir que es exagerada, ¿o no? ¿Casi? Bueno, a veces me dicen patriarca, pero... El patriarca de los moneros de este país. El patriarca de los moneros. El patriarca. Bueno, pues, eres caricaturista, eres historietista, eres escritor, eres muchas cosas. Y bueno, pues, tienes muchos libros. Me quiero detener en uno, pero por supuesto que es el pretexto para hablar del libro y de muchas otras cosas. Está circulando ya esto que tiene que ver con el bicentenario y el centenario de este 2010 en México. Y tú dices ni independencia ni revolución 2010 de planeta. O sea, que ni una cosa ni la otra. Pues, es la conclusión que yo saqué y que curiosamente coinciden conmigo varios historiadores serios. Yo soy historiador cómico. Y que dicen, esa es la realidad. No tenemos por qué hablar de una independencia cuando salimos a la calle y vemos que todo es gringo. Y nos encontramos con que no somos realmente un país independiente, sino que somos un país totalmente dependiente. Además, hay la circunstancia histórica de que hace 200 años no empezó la independencia. Fue, empezó la guerra, la guerra del cura Hidalgo y el cura Morelos por lograr la independencia. Fue una lucha que, como todos sabemos, fracasó. Entonces, lo que se debería de celebrar sería el 1821. Es cuando se dieron el abrazo. Fue la primera alianza entre la izquierda y la derecha. ¿Le hubo otras? Y Turbide y Vicente Guerrero. Lo hubo otras y sigue habiendo otras. Y ahí decretaron, casi fue un decreto, que México ya era independiente. Pero ni siquiera fuimos independientes de España. Siguieron los españoles en México con todos sus negocios, con todas sus haciendas y con la iglesia de por medio, además. Entonces, ¿por qué hablar de independencia si no es la fecha que corresponde a la independencia? ¿Hay algún punto de quiebre para hablar de que el país, por lo menos, es distinto? Eso sí. Hubo una circunstancia histórica innegable, al final de cuentas, por las razones que sean. Si bien no había un impulso inicial independentista, bueno, había un impulso de mayor autonomía para los criollos o impulsado por los criollos para sacudirse el dominio de los españoles. Ese sí es un quiebre, no te gusta llamar la independencia, pero es un quiebre histórico que nadie puede negar. Sí, pero yo considero que es muy poco importante porque a los que se trataba de ayudar era a los indios, a los pobres. Y esa circunstancia de que de repente ya no mandan los españoles, entre comillas, sino que mandan ahora a los criollos, quería decir que únicamente habían cambiado de amos los pobres y los indios, sobre todo. Pero, entonces, ¿cómo se puede considerar eso en un país donde la mayoría de habitantes eran indios en ese tiempo y eran pobres? Igual que ahora, pues, pero... Entonces, yo siento que fue un cambio muy poco significativo el que se dio ahí. Simplemente fue un cambio de amos, un cambio de gente que se quedaba con el poder. ¿Qué tendría que haber pasado para que sí cupiera, desde tu punto de vista, la palabra independencia? ¿Qué tipo de situación para que un país pueda llamarse de la forma que quisiéramos llamarnos, que es país independiente? Pues, lo que se hubiera hecho fue darle otra vez la razón a los indios, cosa muy difícil de lograr. De lograr, aunque eran mayoría, pero no estaban en el poder. Y otra cosa que hubiera sido bonita fue que les regresaran su país a los indios. Que también son sueños guajiros, son nada más utopías así. Veo, veo, Rius, veo, Eduardo, en la contraportada un texto que, si me permites leer, da buena pista de lo que estás planteando en este libro que está circulando, ni independencia ni revolución. Dices que desde hace 15 años estás casado con una muchacha, hija de campesinos morelenses, morena, y que creció y fue criada como campesina. Con ella procreamos una hija que afortunadamente no salió güera ni de ojo claro. El contacto con su familia me ha permitido conocer de primera mano a otra clase de mexicanos, con los cuales tengo que reconocerlo con pena. La relación no se ha dado como yo quisiera. Sigue existiendo entre nosotros esa barrera que durante siglos ha separado a los mexicanos. Los blancos de un lado y los mestizos del otro. La desconfianza siempre presente. ¿Por qué vivimos en un país que todavía no acaba de organizarse para beneficio de todos los mexicanos? ¿Por qué parecemos condenados a vivir en un eterno subdesarrollo, no solo material sino también espiritual? ¿Por qué somos campeones mundiales de corrupción, desnutrición e ignorancia? Y obesidad. Y obesidad, por aquí, agrégale. Este libro intenta responder estas preguntas. Espero que sus páginas nos den una modesta y verídica explicación de nuestros fracasos como país y como sociedad. Pues pones a la mesa lo que a ti te pasa. Pones a la mesa lo que significa haberte casado con una muchacha morena, siendo tú rubio de ojos azules. ¿Y qué pasa ahí? ¿No se puede? Pues es la discriminación al revés. Normalmente los que discriminamos somos los güeros de ojos azules o blancos de ojos verdes o grises. ¿De qué color tienes tú en los ojos? Pues no sé. Pero por ahí más o menos. Pero es raro encontrar sobre todo a alguien que se queje de ser discriminado siendo güero de ojos azules. ¿Es tu caso? Sí. A ver, ¿qué pasa ahí? Mira, yo voy a algún lugar turístico, Acapulco, Cancún o cualquier parte y me empiezan a hablar en inglés. Entonces, me ofrecen todo lo que le ofrecen a los turistas. Y yo les digo, yo no soy gringo, yo no soy español, yo soy mexicano. Entonces, quiero que me traten como mexicano y no lo puedo lograr. En otros aspectos, obviamente me ha favorecido porque hay mucha discriminación en México de la auténtica. De que si tú vas a pedir un trabajo junto con un güero de ojos azules, si eres tú morenito y tienes toda la pinta de mexicano que le va a la América o a las chivas, etcétera, etcétera. Entonces, le dan la chamba al güero de ojos azules. Pues, a mí no me ha pasado eso, pues yo me he hecho caricaturista a partir de mi trabajo. Dependiendo. No me han recomendado nunca. Déjame, Eduardo, ir a una pausa y regresar. Aquí hay una frase que nos permitiría regresar, si te parece, a eso es tu gran punto. Hablas de lo que pasa con la familia de tu esposa, con esto que narras de tu experiencia personal, que es un botón para hablar de una circunstancia general. Dices, la desconfianza de sí. La desconfianza siempre presente. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con Rius en esta conversación, hablando de ni independencia ni revolución en este 2010. Bueno, yo retomando este texto que tú escribiste, dices, la desconfianza de siempre. O sea, cuando tú hablas de tu experiencia personal, narrada hace un momento, hablas de la desconfianza. ¿Eso es lo que marca la sociedad mexicana? ¿Eso es lo que no logra cicatrizarse desde los tiempos de siempre? Pues sí, yo creo que sí. En este libro hay un hilo conductor que no se asoma demasiado. Pero es el papel de los indios en toda nuestra historia, a partir de que cayó la gran Tenochtitlán, hasta los zapatistas, pues, del Submarcos y todo eso. ¿Qué ha sido de esa gente que son los dueños del país en todo este trayecto de la historia? ¿Qué participación han tenido en la independencia? ¿Qué participación tuvieron en la revolución? Son los que han dado la sangre por cambiar al país y les ha ido como en feria. Pues siempre siguen siendo los perdedores. Entonces, esto crea muchísima desconfianza todavía, porque la gente pobre, la gente indígena, la gente que tiene todos los rasgos o que viven en comunidades, siguen viendo al blanco como el conquistador. Entonces, no podemos vivir en un país con esa división. No son las clases clásicas de las que hablaba Carlos Marx. Y además hay que añadir a los indios, que eso nunca los consideró Carlos Marx. A lo mejor pensó en ellos, pero nunca que yo recuerde habló de los indios de ninguna parte del mundo. Ahora, tú te refieres a la independencia y te refieres a la revolución. Si no hay independencia, ¿tampoco hubo revolución? O revolución hubo, pero al final de cuentas, ¿qué se tradujo en los hechos? ¿Cuál es el punto? Bueno, yo me baso mucho en el análisis de las palabras. Si tú analizas la palabra independencia y ves la realidad, te das cuenta de que realmente no hay independencia. Analizas la palabra revolución, ¿qué es lo que quiere decir revolución? Que lo que está abajo se va para arriba, que todo se revuelve, que todo se cambia. Un cambio abrupto. Y aquí no hubo ese cambio. En el libro yo trato de demostrar que no se podía esperar peras del olmo de don Francisco I. Madero, que era un hacendado riquísimo, que había sido apoyado en su campaña por Estados Unidos, y que no tenía la menuda de lo que necesitaba el país. Él no era un luchador como lo fueron los Flores Magón, que sí tenían claro qué es lo que necesitaba el país de cambios. Maderito no, era un pobre espiritista con muy buenas intenciones, pero así le fue como le fue al pobre. Entonces, Madero, que fue el que inició todo este relajo, no quería cambiar al país, él únicamente quería estar en el poder, quitar a don Porfirio y que se pusiera en práctica el sufraje efectivo y todo eso. Ni eso hemos logrado todavía. Bueno, sin coincidir en lo que dices, había otros héroes nacionales de primera talla en esa revolución. ¿Qué dices de ellos? ¿Qué dices de Zapata? ¿Qué dices de Villa? Pues son, la historia oficial nos los presenta ahora como los triunfadores, y no es así. Son los dos grandes perdedores, Zapata y Villa, junto con los Flores Magón. Ellos son los que querían realmente hacer una revolución en el aspecto sobre todo agrario, regresar las tierras a las que les debían de pertenecer, y fracasaron también. Entonces, nos presentan una revolución y quieren que la festejemos como si hubieran triunfado los perdedores. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿no hay nada que festejar o qué? Yo creo que no, sinceramente. Hay que festejar, como digo en el libro, el gran aguante del pueblo mexicano. Todo lo que hemos tenido que aguantar. ¿Pero solo eso? Bueno, hay algunas cosas que todavía quedan, que estos gobernantes de derecha que hemos disfrutado en los últimos años, están tratando de quitar también. Están tratando de que el petróleo pase a ser otra vez propiedad privada. Están tratando de que todos los sistemas de salud pasen a ser propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que festejar? Yo he propuesto algunas cosas que suenan medio a chunga, pero otras que sí pueden hacerse... ¿Qué propusiste? Bueno, propuse, por ejemplo, que el ángel de la independencia, que no es tan ángel, sino es angelita, se le ponga un brasier y en la mano le pongan una Coca-Cola, porque es el símbolo de... ¿Y el brasier para qué? Porque somos un gobierno... Bueno, estamos en un gobierno panista, pues. Bueno, déjame hacer una pausa a nuestro ángel de la independencia, que, por cierto, de aquí lo vemos, porque estamos en un estudio que está en pleno paseo de la reforma a un lado del ángel de la independencia, al que te estás refiriendo. Por cierto, que muy dorado, porque acaba de ser recientemente, pues, restaurado. Es un fraude dorado. ¿Por qué un fraude? Porque no es ángel, es angelita. Bueno, si me atengo a tu versión, ni es ángel, es angelita, y además no es independencia. Así que estamos fritos con el tema del ángel de la independencia. Vamos a la pausa y regresamos en esta conversión con Rius, a partir de este libro, ni independencia ni revolución, dos mil diez, año que estamos cruzando. Bueno, regresamos, regresamos en esta conversación contigo, Rius. Bueno, estoy aquí ojeando el libro del que estamos hablando, que, bueno, estás de acuerdo que lo tuyo, lo tuyo es de irreverencia, ¿no? Lo tuyo, lo tuyo tiene que ver con confrontarnos. Me gusta mucho eso. Revolución, poner en duda todo lo habido y por haber. Te pregunto sobre todo este proceso para un país como México, poniéndonos en el tono crítico que tú has colocado, sobre si se pone en duda la independencia, la revolución. Bueno, al fin hubo un proceso de construcción de identidad nacional. A partir de estos sucesos, a partir del cura Hidalgo, a partir de la independencia, de todo lo que involucró, héroes, heroínas, el proceso de la revolución, todo un proceso que a nuestros días tenemos hoy, que hace que tengamos un conjunto de símbolos, de personajes, de capítulos, de historias, que dan esto que se conoce como identidad nacional. ¿Y de qué está hecho eso, según tú? ¿Sentirse o ser mexicano vale la pena preguntárselo en un año como este? Yo creo que esto empezó no tanto en la independencia, sino en la segunda etapa de la revolución, digamos, donde entró ya en acción José Vasconcelos y una serie de intelectuales que se plantearon eso, bueno, ¿qué es ser mexicano en estas circunstancias ahora? ¿Tú ya sabes qué es ser mexicano? No, creo que nadie sabe. Bueno, así vagamente se puede decir que los mexicanos son los que vivimos en México, o los que nacimos en México, pero trataron de encontrar, pues, las raíces de la mexicanidad y seguramente que se toparon con lo mismo que yo, que las raíces de nuestra nacionalidad son los indios. Entonces trató de rescatar un poco esa imagen del indio, pero siempre se quedaban en lo superficial, en presentar al indio muerto como el indio bueno, como ocurrió en Estados Unidos, y se olvidaron de la realidad de la situación en la que estaba viviendo el indio en ese tiempo en que todo el mundo estaba hablando de cambios en México. Y yo considero que el único que realmente puso en práctica el tratar de rescatar al indio de su pobreza, de su miseria en la que estaba viviendo, fue Cárdenas. Entonces yo siento que la revolución duró un sexenio nada más. Solo un sexenio. Solo un sexenio, porque al entregar Cárdenas el poder a Ávila Camacho, que ahí hay un gran misterio por resolver, ¿por qué no se lo dejó a Mújica, que era más radical que él? Ahí los maliciosos piensan que a lo mejor intervino Estados Unidos. Y dicen, no, no queremos a ese señor Mújica, entonces queremos que otra vez que regresemos a lo de siempre. Entonces ya empezó Ávila Camacho, siguió Alemán, que es cuando yo siento que se fundó el PRI verdadero. El partido que tenía Cárdenas y el partido que tenía Caís no tenía nada que ver con lo que es el PRI. Y ahí empezó, acabó la revolución con Cárdenas y con Alemán empezó la revolución, que es otra cosa. Y en este buscar la identidad del mexicano, se nos olvida cuál fue el primer mexicano, cuáles fueron los primeros mexicanos que hubo en este país. Tú sabes cuáles fueron los primeros mexicanos. ¿Los originarios? No, pero eso eran mexicas, eran aztecas, eran ormecas, eran zapotecas, lo que tú quieras. Fueron los indios, digo, el producto de la violación de una india mexicana de parte del conquistador español. Entonces, el producto, el niño o la niña que nacían de esta unión obligada, pues eran rechazados por las dos partes. Esos somos los mexicanos. Entonces, ¿a qué se dedicaban todos estos pobres hijos que no tenían padre y no tenían madre? Pues se dedicaron a vagar. Yo digo con muy mala leche que los chilangos son los productos que fueron los primeros mexicanos. ¿Por qué no los quieres a los chilangos tú? No, yo viví muchos años de aquí. Un minuto para cerrar, después de lo que nos has dicho. Me da pena decir esto, pero les recomiendo que lean este libro. ¿Y por qué habremos de leerte? Pues porque es la función para lo que están hechos los libros, para leerlos. No, yo creo que es una buena historia de México la que yo presento aquí, quizá involuntariamente. Tienes muchos referentes. Veo que hay una lista larga de agradecimientos de lo que te has alimentado para escribir esto, porque no es una ocurrencia. El material gráfico es excelente. José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Santiago Hernández, Constantino Escalante, una lista larga de figuras y de personas que han contribuido, Rogelio Naranjo, El Fisgón, Efraín, y muy especialmente al desaparecido José Narro. A todos, gracias. Es un Alfredo Salce, que también, bueno, una lista muy larga de personas en las que te inspiraste o tomaste algo de lo que los han hecho. Y quiero añadir, aparentemente es un libro de mucho relajo, y sí hay mucho relajo, pero en el fondo de todo hay mucha verdad histórica. E investigación. Sí, me lo chuleó mucho Lorenzo Meyer, y el otro día me habló don Julio Scherer para decir, maestro, no, me dice don Esbardo, estoy maravillado con su libro. Pues muy buena opinión la de don Julio Scherer y la de Lorenzo Meyer. Y la tuya no sé cuál será. Bueno, maravilloso, por supuesto, que nos pongas aquí frente al espejo, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué de eso se trata? Ese es el triste final. Hay que vernos en el espejo y ver lo feos que estamos. Bueno, pues hasta aquí esta retransmisión de esta charla con Eduardo del Río Ríos, esta charla que sostuvimos en una de sus visitas a CNN, en este programa, esto que fue en abril 2010, ahora que estamos, pues eso, recordando lo que hizo, recordando sus palabras, recordando su figura con motivo de su fallecimiento. Descanse en paz, Eduardo del Río Ríos. Gracias a usted por estar aquí esta noche. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina